Una vuelta por Carlos Paz y el Seguido Hable. Esto lleva todo el día, porque nosotros trabajamos 7 horas en la empresa y mientras estamos en la empresa tenemos que estar atendiendo problemas, reclamo a los compañeros o por ahí nos llaman del consejo directivo que tal cosa que la otra y después en el transcurso de la tarde hay que venir acá, atender al afiliado, hacer notas, esto y lo otro y por ahí son las 9 de la noche y uno está metido acá y cuando uno llega a la casa uno deja señora, deja chico, deja todo y bueno, y esto también se hace porque uno tiene mucho el apoyo de la familia. Luz o fuerza es una... es algo grande y algo fuerte, como la palabra dice. y más depende cada uno del lugar que le toque estar, ¿no es cierto?, de que le toque participar. Yo, en mi caso, yo cada vez que hablo de Luz y Fuerza, a pesar de que yo no vengo de familia de Luz y Fuerza, yo entré, para mí es una pasión, es una cosa que yo recién lo comentaba, al principio yo entré en marzo del 87 y a los dos meses, sin saber lo que era un sindicato, yo estaba participando en lo social, atendiendo la obra social, todo, o sea, y bueno, y cuando hablo del sindicato, a mí se me pone la piel de gallina y el sindicato me dio todo, a nivel familia y a la sociedad, por ahí nosotros somos criticados, porque ahí dicen que los de PEC o los de Cooperativa o la gente de Luz y Fuerza son privilegiados, pero no, somos un gremio fuerte, en el caso de Villa María, ¿por qué? Porque somos orgánicos, más allá que por ahí nos guste o no, lo que se resuelve, se acata. Y por otro lado, es una cosa que está bien administrada. Nosotros, como miembro del Consejo Directivo, estamos al servicio para nuestros afiliados, o sea, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para que los afiliados tengan lo que ellos necesitan, socialmente, ¿no es cierto? Bueno, como Secretario de Vivienda nosotros tenemos el mantenimiento de las seccionales, que aproximadamente son como 42, después, bueno, Paulina del Sol, la Casa del Estudiante, las Cabañas de Cosquín, bueno, el mantenimiento de todo eso, después tenemos préstamos para los afiliados, préstamos hipotecarios, préstamos solidarios de vivienda al nivel nacional, provincial. Bueno, las asambleas regionales yo siempre fue, y dije que era importante porque tenemos que tener contacto con la gente, saber cuál es su particularidad en cada lugar, cuáles son sus problemas, y bueno, fundamentalmente estar al lado de la gente. ¡Gracias!